...ciencia Arjona, pero ahora nos vamos a meter en algún tema de deporte que tiene que ver con la presentación de Carlos Tevez como nuevo director técnico de Independiente. Ayer fue presentado cerca de las 2 de la tarde, ahí lo vemos con Grindetti, que es el actual presidente de Independiente, presidente en ejercicio, recordemos que había sido elegido Fabián Doman y que luego renunciara a ese cargo, allí está haciendo la recorrida por el predio de Villa Domínico, donde Independiente entrena, el saludo con los jugadores, ya tuvo su primera práctica y el día domingo va a estar jugando con Vélez Arfi, uno de los partidos complicados porque hay cerca de 11 equipos de la primera división que están ahí metidos en lo que es la bolsa de mantener la categoría. Entonces, si bien ya hay uno casi condenado, que es Arsenal, el resto están Colón, Huracán, Independiente, Banfield, Vélez, Neubels, Platense, a ver, todos en el marco de unos 6 puntos de diferencia entre uno y otro. Pero de hecho, hoy, si tuviésemos que definir hoy quién pierde la categoría, además de Arsenal, Independiente, Huracán y Colón de la provincia de Santa Fe, debieran estar jugando un triangular para ver quién pierde la categoría, porque tienen 29 puntos, pero ahí al toque ya se encuentran los Banfield, Sarmiento, Neubels, Platense, por eso será un campeonato, una Copa de Liga realmente complicada para todos los equipos que van a estar peleando. Aquí la ventaja que tienen los otros equipos con respecto a Independiente es que a esos equipos sí les podrá convenir empatar con Independiente, porque como Independiente está a la cola, empatando, Independiente no se les acerca en esta cuestión de sumar puntos. Vamos a escuchar a Carlos Tevez en parte de la conferencia de prensa. Como dije anteriormente, y creo que el hincha de Independiente tiene que entender esto, que acá yo no estoy de joda, acá pongo mi apellido, si quieren ponerlo como jugador, como técnico, cualquiera. Acá vamos al piso, todos juntos, o nos elevamos todos juntos. Y me tocó a mí, porque tengo huevo para agarrarlo. Me parece que es lo más importante que tiene que entender el hincha Independiente. Acá no venimos de joda, acá venimos a trabajar y a tratar de sacar a Independiente de esta situación. A ver, esta situación cuando dice lo que tiene que entender el hincha Independiente, recordemos que en el día de ayer hubo algunas manifestaciones de parte de hinchas convocándose a la sede para protestar por la contratación de Carlos Tevez, porque bueno, lógicamente, Carlos Tevez es un ídolo de Boca, y algunos hinchas de Independiente no estaban muy copados en la idea de que Carlos Tevez sea el técnico de Boca. En definitiva, y con todas estas declaraciones, esperaremos al partido del próximo fin de semana entre Vélez e Independiente. ¿Con quién seguimos? ¿Me dijiste con Brenda? Tenemos que seguir. ¡Pres!